bueno amigo como posiblemente ya viste en el título del vídeo en el vídeo de hoy te traigo a la nissan frontier 2021 versión le así es esta versión que es la intermedia se podría decir te la vengo a presentar ahora comenzando por la parte que ya todos conocemos pues esta versión tiene el motor 2.5 litros de 166 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torques de cuatro cilindros en línea por supuesto con 16 válvulas e inyección electrónica multipunto así es como les digo pues es el motor ya que se ha usado desde la generación pasada que para mi gusto es un buen motor un motor muy confiable que tiene pues la potencia de su segmento pero por supuesto que no es nada deportiva pero se defiende el motor en cuestión de tracción cuenta con tracción 4 x 2 con una caja manual de seis velocidades o una automática cbt de seis velocidades para mi gusto yo la prefiero estándar porque le sacas mucho más provecho al motor ya que la transmisión automática siendo cbt pues recuerden que está hecha para ahorrar gasolina entre comillas y pues obviamente es más lenta mucho más lenta y pues para mi gusto yo la prefiero manual pero como siempre les digo para gustos colores cada quien pero si a ti te interesa más la potencia pues la manual es tu mejor opción ahora qué tal le va en la parte de seguridad pues en la parte de seguridad contamos con frenos de discos delanteros y en la parte trasera de tambor con frenos abs en las cuatro ruedas así es realmente en seguridad pues le va muy bien desde la versión base está muy muy bien y está por supuesto pues no la excepción en la parte delantera contamos con suspensión doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas recuerden pues que estas camionetas por la altura que tienen pues realmente pueden llegar a ser muy inseguras esta realmente le va muy muy bien es muy confiable en curvas ya que cuenta con barras estabilizadoras en la parte delantera y en la parte trasera también cuenta con barras estabilizadoras ahora según la página de nissan nos dice que a partir de esta versión ya contamos con amortiguadores traseros y no con muelles como las versiones inferiores entonces creo que es algo que está muy muy bien ya que esta camioneta está enfocada más hacia lo familiar entonces como les digo pues desde mi punto de vista me parece muy buena opción la dirección del volante es asistida hidráulicamente realmente es una dirección muy muy suave enfocada principalmente para ciudad que para mi gusto pues es muy cómoda en la ciudad en carretera pues realmente pues igual sigue siendo suave pero pues obviamente no esperen un manejo deportivo en este segmento pero está muy bien cumple con su función y pues está bastante bastante bien también contamos con seis bolsas de aire ojo esa contamos desde la versión base de frontier las versiones np 300 sólo cuentan con dos bolsas de aire pero las versiones de frontier desde la versión básica contamos con seis bolsas de aire como son estas bolsas de aire pues son en la parte del conductor y el copiloto también de cabeza de estas tipo cortina en ambos lados por supuesto y laterales entonces les digo que la seguridad en esta camioneta pues realmente es muy muy buena también contamos con distribución electrónica de frenado anclaje para asiento isofix así es por si tú quieres poner el portabebés en la parte trasera pues realmente lo puedes poner sin ningún riesgo y el bebé puede ir muy muy seguro al igual que también contamos con control de ascenso en pendiente y con control de estabilidad para remolques recuerda que pues a pesar de que es una camioneta familiar pues también cumple con las necesidades para trabajo ya que pues esta camioneta también suele usarse para trabajo pero siendo sincero si yo fuera dueño de esta camioneta me dolería usarla para el trabajo si se preguntaban si tiene control de estabilidad la camioneta propia si si lo tiene no sólo para remolque también tiene control de estabilidad la camioneta por sí misma ahora el peso de la camioneta es de 1776 kilogramos pues es una camioneta obviamente pues pesada entre comillas ya que pues su peso pues es más o menos el de un coche por ejemplo recuerdo que yo tenía un hyundai jackson y pesaba 1680 kilos era realmente muy pesado y pues para el tamaño que tiene esta camioneta pues realmente el peso es muy muy bueno y realmente es muy considerable la capacidad de carga de la camioneta es de 1074 kilogramos y la capacidad de arrastre 1588 kilogramos realmente tiene muy buena capacidad de arrastre y de peso pues también tiene muy muy buena capacidad ya que como les digo esta camioneta es más para familiar que para trabajo pero se puede usar de las dos maneras en esta versión no contamos con muelles entonces no la puedes reforzar pero desde las versiones una más abajo que ésta ya la puedes reforzar sin ningún problema si es que tú la tienes considerada para trabajo el aire acondicionado es bisona automático por supuesto el asiento del piloto con ajuste de altura manual y del copiloto solo de recorrido entonces pues realmente como les digo les que el equipo es muy bueno especialmente esta versión como les digo es intermedia tienes lo mejor de la parte de lujo y lo mejor de la parte de trabajo entonces realmente si tú buscas algo familiar y que tenga pues no un exceso de lujo pues creo que esta es tu mejor opción los asientos traseros son abatibles por completo así es si tú por ejemplo no traes personas en la parte trasera los puedes acostar completamente y puedes tener más capacidad de carga los seguros del vehículo son con comando a distancia a qué me refiero con esto si a ti por ejemplo se te olvidó ponerle seguro al vehículo o x o y razón pues no te preocupes la camioneta puede detectar cuando la llave se aleja del vehículo y los seguros se ponen en automático entonces si te preguntas alguna vez si le pusiste uno seguro pues no te preocupes realmente la camioneta lo hará automáticamente por ti los espejos exteriores son eléctricos a partir de esta versión todas las versiones más abajo incluyendo la np 300 son manuales así es desde esta versión en adelante ya son eléctricos por fin y pues bueno eso está bastante bien en esta versión no contamos con faros de niebla sólo a partir de la límite en adelante ahí si contamos pues recuerden que aquella es de las más equipadas pero pues en esta versión no los tenemos tenemos rines en aleación en 17 pulgadas con llanta 255 de ancho y 65 perfil realmente es una llanta muy ancha y es una llanta que tiene muy buen perfil entonces por baches ni te preocupes al contrario los vas a abrir más las vestiduras por supuesto son en tela obviamente como les digo es una versión intermedia no la versión más de lujo entonces los interiores son en tela pero pues para mi gusto está bien ya que en nuestro hermoso latinoamérica pues si suele ser bastante bastante calor los vidrios traseros y delanteros son totalmente eléctricos en la parte del volante contamos con ajuste de altura multifunción al igual que también tenemos una cámara de visión trasera con líneas guías así es desde esta versión ya contamos con cámara porque recuerden que en las versiones antes a esta pues simplemente no tenemos pero ya esta versión las tiene disponibles al igual que también contamos con sensores de reversa delanteros no no sé por qué pero simplemente tenemos traseros que pues para mi gusto está bastante bien y son más que suficientes y ya en el equipo de música contamos con una pantalla táctil de 8 pulgadas realmente el tamaño es muy muy bueno a color por supuesto que cuenta con radio am fm y con comandos de audio al volante así es por cierto también contamos con control crucero a partir de esta versión que para mi gusto está muy muy bien ya que este pues es muy útil en viajes pero para mi punto de vista está bastante bien y si también contamos con android auto y apple carplay realmente la pantalla pues ya está actualizada porque la generación pasada pues no teníamos esta virtud pero realmente en esta generación pues ya por fin no lo trajeron y si tú eres de esas personas que aún no le entiende mucho la tecnología pues no te preocupes amigo mío ya que contamos con conexión auxiliar o ipod o mp3 así es de que te quieras poner tus rolitas de los temerarios no vas a tener ningún problema en esta nueva generación de frontier y si también cuenta con bluetooth y si pensaste que la pantalla era todo pues no también contamos con una pantalla color de 7 pulgadas en el tacómetro así es en la parte en medio del volante contamos con una pantalla que te brindará toda la información al cerca del vehículo incluso te marca la calle donde estás y tiene ahí como una brújula como para que no te vayas a perder pero para mi gusto está bastante bien que si se te poncho una llanta le hace falta su servicio lo que tenga mal la camioneta te lo avisará recuerda que al fin y al cabo es una computadora de viaje para que tú vaya seguro en carretera y si la camioneta detecta algún fallo pues te lo marcará desde entonces en ese momento los colores disponibles en esta versión son blanco gris o ford naranja negro plata y color rojo yo la he visto en color rojo y sinceramente es mi color favorito pero como siempre les digo para gustos los colores yo sé que otras personas prefieren el blanco prefieren el negro pues eso ya es para gustos los precios de esta versión la versión manual es de 515 mil 900 pesos o 25 mil 800 dólares para los que no son de méxico ojo en esta versión ya hay automática y estándar recuerden que en todas las anteriores incluyendo la np 300 sólo existen las estándar pues en esta ya no la versión automática cuesta 537 mil 900 pesos o 26 mil 900 dólares pues si sube considerablemente realmente el costo pero como les digo depende para qué quieres utilizar esta camioneta si tú eres de esas personas que la piensa utilizar para trabajo pues te recomiendo la caja manual ya que le vas a sacar mucho más provecho si tú la quieres más para ciudad y no te quieres complicar con la caja manual y no te interesa tanto la potencia pues realmente tu mejor opción es la caja cbt de 6 velocidades pero como les digo para gustos colores sé que hay personas que no les gusta manejar estándar pero pues cada quien entonces ese sería el precio y pues se me hace un precio muy muy considerado entonces qué tal les pareció esta camioneta de nissan frontier 2021 realmente se me hace una muy buena opción pero pues cada quien déjame en los comentarios que te pareció este vídeo si te ha gustado déjame tu like suscríbete y me ayudas por favor compartiendo este vídeo si no has visto el vídeo anterior te lo dejo ahí abajo en la descripción que también es de la nissan frontier pero la versión más básica por favor sígueme en mis redes sociales te las dejo ahí abajo en la descripción y si hay algo que me faltó agregar déjamelo también abajo en la descripción yo soy coy y nos vemos hasta la próxima